Vale, sinceramente, no sé si son unos genios o unos locos, pero hay que reconocer que esto es una auténtica locura. No sé si os acordáis, os subí hace aproximadamente una semana, quizá dos, un videíto en el cual se había likeado información sobre One Piece Dream Pointer. Ya habíamos visto su tutorial, bueno, sí, yo creo que lo podríamos catalogar como tutorial, partes por lo menos de ese tutorial, también partes de lo que parecía ser el gameplay y básicamente muchas cosas que nos hacían recordar a Seven Deadly Sins Grand Cross. Uno de los juegos más top del último año, podríamos decir, por no decir el juego más top del último año, bueno, de los últimos años. Al final Grand Cross ya está camino de su segundo aniversario en global y obviamente, pues bueno, yo creo que cualquier empresa que se precie, cualquier empresa que quiera que su juego llegue a un buen puerto, nunca mejor dicho que un juego de One Piece, pues debe tomar en consideración cosas como Grand Cross, pero es que esto está llegando a un punto realmente exagerado en muchas formas de verlo, vaya. Así que sin más, no me quiero enrollar porque simplemente vais a ver esto y en general estoy contento, flipando, la verdad, pero en este vídeo quiero bajar un poquito el hype porque esto al mismo tiempo que me ha ilusionado que flipas y que me ha parecido brutal y puedo pensar que va a ser el mejor juego de todos los tiempos, no hay que olvidar que Newbers es una empresa china. ¿Esto es malo? Es malo en lo que hay, pero es que aparte teniendo en cuenta cómo se ve, ya veremos si llega a lo global. Así que sin más, vamos para allá, vamos directamente a Twitter, en este caso Kaku, que se ha vuelto a sacar el pito, ha encontrado más información sobre One Piece Dream Pointer, el próximo juego de Newbers que debería llegar en el primer semestre de 2023. Aún queda mucho tiempo, obviamente, aún quedan muchos meses por delante hasta que llegue dicho jueguito, sin embargo, de nuevo, ya lo visteis en el anterior vídeo, cualquier noticia sobre One Piece y cualquier juego que se anuncie sobre One Piece, pues obviamente me va a ilusionar. Tenía muchas ganas de que llegase, sin embargo, el hecho de que One Piece Fighting Path sea de la misma empresa y One Piece Fighting Path aún no haya salido en versión global, si es que en algún momento va a salir, pues me hace pensar que Newbers a lo mejor no está muy interesada en traer jueguitos a Occidente. Pero, cuando he visto esto, se me han acabado de quitar totalmente todas las ilusiones, porque si esto llega a Occidente, se van a ver con una cantidad ingente de demandas que no es ni medio normal. De hecho, ya estáis viendo el tuit que he puesto, aquí respondiendo a Kaku, que de nuevo, mil gracias porque este dio es un crack trayendo información. Pero, como estaréis viendo por aquí, se lanzará en China el primer semestre de 2023. Eso quiere decir que si llega a Global, yo que sé, llegaría a lo mejor con suerte en el segundo trimestre o incluso primer trimestre de 2024. De momento, Newbers creo que aún no ha traído ningún tipo de información o ningún tipo de jueguito en general sobre a Occidente, vaya, pero obviamente sería una muy, muy, muy buena noticia. Pero es que esto ha llamado muchísimo más la atención de la comunidad cuando hemos visto las imágenes in-game y es que es descaradísimo. Aquí estáis viendo imágenes de One Piece Dream Pointer y es que es literalmente la interfaz de Grand Cross. Es que no se han currado absolutamente nada en plan de vamos a esconderlo un poco. No. O sea, es literal la interfaz de Grand Cross. Lo cual es, obviamente, un plagio increíble. Ya sabéis que aquí en... Bueno, que aquí no. Que en China las leyes del copyright funcionan de una forma algo distinta. Ya sabéis que yo soy experto en desinformar, así que si queréis informaros tenéis ahí Google a vuestro alcance, vaya. Y en general, pues bueno, como que China y las leyes de copyright están aparte... Están en mundos distintos, ¿no? Y han podido crear esto. Han podido copiar, calcar literalmente Seven Dead Sea Grand Cross, pero no solo la interfaz de básicamente el HUD del inicio de la pantalla, ¿no? Yo sé de la pantalla de inicio, de la taberna, de lo que sea, ¿no? Es que lo han copiado todo. Aquí tenemos gameplay. Gameplay con tarjetitas. Gameplay con tres personajes en el campo, que en este caso, pues van a ser cuatro. Que esto, por ejemplo, en Grand Cross solo pasa en según qué eventitos. Pero ya lo estáis viendo. Que si tarjetitas, que si tiran un total de cuatro habilidades, que si los enemigos con esos orbecillos que prácticamente parecen calcados a los orbes de Ultimate... Pues ¿qué queréis que os diga? Es que es literalmente Seven Deadly Sins Grand Cross. Y esto es algo bueno al mismo tiempo que es algo malo. Por ejemplo, fijaos aquí en este mijo, que en la pantalla de personaje, ¿qué pasa? Es literalmente Grand Cross la pasiva, la Ultimate y las dos habilidades principales. Es que no se han... no se han currado... no se han currado, no. No se han... ¿Cómo decirlo? No se han esforzado nada en esconder que es un plagio increíble. Y esto, en China, puede ser que no influya. Pero en una versión global, esto es prácticamente imposible que acabe llegando. Y esto es así. Por desgracia, esto es así. Yo no veo esto llegando a global. Ojalá fuese así. De verdad, ojalá fuese así. Pero yo no veo esto llegando a global. Igualmente quería traeros la información porque al final, obviamente, es una noticia candente. Obviamente es una noticia que me interesa y que estoy muy contento de traeros aquí al canal. Pero quiero que pongáis los pies en el suelo. Insisto, One Piece Dream Pointer. Juego que saldrá en China en el primer trimestre de 2023. Newverse, que es la empresa que está desarrollando este juego, también es la desarrolladora de One Piece Fighting Path. Uno de los juegos que más ganas tengo de que llegue aquí en global. Pero que tiene toda la pinta de que tampoco va a ser el caso porque ya ha pasado más de un año. Bueno, hace relativamente poco. Ha pasado un año desde que salió en su versión china. Si One Piece Fighting Path acaba llegando a global, podría ser una muy buena noticia y un buen augurio de que este jueguito, de que One Piece Dream Pointer podría llegar también a global. Pero en el caso de que llegue, se van a enfrentar a básicamente grandes demandas por parte de Netmarble. Porque es que es un plagio. Es literalmente un plagio. Lo llevábamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Oye, ojalá un gran cross de One Piece. Ojalá un gran cross de Naruto. Ya sabéis que yo en los directos esto lo repito una auténtica barbaridad de veces. Pero no esperaba que se lo tomasen tan al pie de la letra. Cuando vimos el tráiler, la verdad es que ya más o menos nos hicimos una idea de dónde querían tirar, por dónde querían tirar, vaya. Pero es que no pensaba que fuese a ser tan descarado, de verdad. No se me podía ocurrir que fuese a ser tan descarado. Pero bueno, aquí simplemente revisando un poquito lo que son las skinshots que estáis viendo por aquí. Pues estamos viendo un Kid SSR. Estamos viendo un Luffy y un Zoro SR. Que quizás sean los que te dan con la aventura. Puede ser. Estamos viendo también un Hawkins. Estamos viendo también un Ace. Todos ellos SSRs. Y aquí pues bueno, las recompensitas. Que si los birdies. Que si unos libritos. Que yo que sé, que igual también sirven para hacer Awaken. Como en el Seven Deadly Six Grand Cross. Y en general, pues bueno, una interfaz de combate que es que es también otro auténtico plagio, ¿no? Me hace feliz. No lo puedo negar. No me puedo esconder. Me hace feliz. Pero lo veo tan imposible. O sea, después de ver algo tan descarado. Lo veo tan imposible que esto llegue a ocurrir. Que al mismo tiempo, al mismo tiempo que me ha hecho feliz en plan de... Sí, el juego soñado, por fin. Un juego como Grand Cross. A la calidad de Grand Cross. Que eso habría que verlo, obviamente. Ya sabéis que yo, a pesar de que Grand Cross ya no esté jugando tanto últimamente. Siempre lo he dicho. Para mí Grand Cross es el mejor juego de móvil que se ha creado. Y las empresas tienen que tirar por él. Tienen que empezar a hacer juegos como Grand Cross. Pero no un Grand Cross 2. Que es lo que está haciendo Newverse en este caso. No sé. Una auténtica locura. En fin. Os voy a estar leyendo. Dejadme por ahí, por los comentarios, qué es lo que pensáis. De nuevo. Personalmente creo que esto no va a llegar a Global. Esto es así. Ya de por sí. Es complicado. Teniendo en cuenta que hay más juegos de Newverse que no han llegado a la versión occidental. Pero es que después de ver semejante plagio. Lo veo totalmente imposible. Pero. Lo jugaremos en China. Por supuesto. Por supuesto que lo jugaremos en China. Así que. Para la gente que se quiere animar a jugarlo en China. Pues ya sabéis. Estad adentos al canal. Porque os enseñaré cómo descargarlo y este tipo de cositas. Ya sabéis que los juegos chinos son un poco más complicados de jugar que los japoneses. Porque los chinos son chinos y hacen cosas de chinos. Es lo que hay. Así que. Os iré informando sobre cualquier cosita que vayamos vislumbrando. Que vayamos encontrando sobre One Piece Dream Pointer. Nada más. Yo me despido por aquí. Muchas gracias por ver este videíto. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.